Como parte de las fiestas patronales en honor a San Isidro Labrador en Pérez Celedón se llevó a cabo la entrada de Los Santos. Cada una de las 26 filiales de la parroquia se hizo presente con su candidata al reinado y también con sus donativos. La angostura, el santo es la virgen de la candelaria. ¿Cuánto tardaron en la decoración? ¿Qué trae esta carroza? Como una hora y media, dos horas, algo así. Lo que trae es flores y la reina más que nada. ¿Qué les parece el destino? Muy bonito la verdad. Venimos del Jardín de Páramo y venimos representando el corazón de Jesús. ¿Qué significa para ustedes este desfile de la entrada de Los Santos? Es una gran fe por el patrón y venir a participar más que nada en estas fiestas patronales de San Isidro Labrador. San Agustín. Bueno, cuéntenos un poco, ¿qué les parece el desfile? Bonito, muy bonito. ¿Qué santo trae? Al santo San Agustín. ¿San Agustín? Sí. La filial de Loyón con el corazón de Jesús. Bueno, ¿qué les parece a ustedes este tradicional desfile? Me encanta. Siempre hemos participado desde hace cuatro años para servirle a la comunidad y a Dios primero. Y aquí estamos, hasta que Dios quiere. Hoy vienen, vemos que las carrozas bastante surtidas con productos como se hacía tradicionalmente para el santo patrón. Ese es el fin, ayudar con la cocina y la venta también, de que lo que salga sea menos de lo que haya que comprar, entonces que todo sea donado. Esas son las ganancias. Nosotros venimos de San Andrés, así se llama el santo también. Bueno, ¿qué les parece este desfile de los santos? Bonito, pero es la primera vez que vengo yo. Nunca he venido. Importante que no se pierda la tradición. Correctísimo, así es. Estamos viendo a ver si mantenemos eso. Venir siempre. Siempre, sí, Dios quiere. Sin quebradas y la Virgen del Pepeto, socorro. Bueno, cuéntenos un poco, ¿qué le parece esta entrada de los santos? Va bastante bonito ahí, un poco lento, pero ahí vamos llegando, está bien, perfecto. ¿Y qué? Cuénteme, ¿quiénes vienen hoy participando? Viene una nieta y un vecino. Y decoraron bien bonito el carro, ¿verdad? Un poquito más a la carrera, pero ahí va. Lo importante es hacerse presente. Sí, claro, estar aquí presente. Las actividades se extenderán hasta el 15 de mayo con el desfile de bolleros.